El hecho de que este proyecto no solamente implica la piscicultura misma, sino también una serie de construcciones que establecen cambios, modificaciones importantes en el área de influencia que tiene este proyecto y también en el río y los distintos terrenos que están involucrados con este proyecto. Y esencialmente la discusión es que de la información entregada por el titular hay un predio donde probablemente esto podría tener un impacto y no se están evaluando los impactos socioambientales. Y en consecuencia eso tiene un efecto en no solo el procedimiento, sino que el mecanismo de evaluación. Aquí había instrumentos de participación ciudadana muy claros y muy bien establecidos por la normativa medioambiental que obligaba a que estas personas sí fueran llamadas y se realizaran reuniones, el pueblo Cahuéscar que está en esa zona de influencia, porque a ellos les afecta sus creencias ancestrales, su forma de vida, los espacios y la forma que ellos los ocupan.